de los espectáculos en este lunes, gracias por iniciar semana con nosotros. Llegamos con mucha información de lo que ocurrió este fin de semana, obviamente referente al mundo de los espectáculos, y arrancamos con lo que ocurrió anoche en Los Ángeles, California, con la entrega de los Emmy, donde obviamente, bueno, se esperaba una gran cantidad de famosos como estamos viendo ahí en pantalla, una ceremonia que diferente, que a diferencia del año pasado, güey, fue fue presencial, lo que es cierto es que bueno, también fue como que al exterior, fue en dos lugares distintos, enlazándose, lo que es cierto es que anoche de Crown, Ted Lazo y Gambito de Dama, no defraudaron como las grandes favoritas y se llevaron los principales premios de la noche, vamos a platicar justamente esta séptima, la edición número 73 de los premios Emmy, que bueno, ha dejado claro los intereses de los académicos y la monarquía británica, el fútbol y el ajedrez, pues fueron los grandes premios de la noche, como lo mencionamos de Crown, fue una de las series con más premios en esta velada, estamos viendo a RuPaul Drag Race, que también se llevó su premio, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo parte de la ceremonia que hubo anoche, algunos homenajes como era de esperarse, como esta edición, también se recordó a los actores que han fallecido, y sin duda, como lo mencionamos, pues sí, brillo glamour, mucho famoso, presente en esta ceremonia, donde lo repetimos, bueno, hubo grandes ganadores que no defraudaron, como The Crown, Ted Lazo y Gambito de Dama, mucho glamour, la verdad, ayer, muchas celebridades ahí reencontrándose, eso sí, oiga, también hubo mucha crítica anoche, porque decían, ¿por qué en los Estados Unidos, por un lado, dan, pues esos ejemplos de que hay que seguir manteniendo, pues, la sana distancia, y el no hacer eventos por la pandemia, pero llegan estas premiaciones, y nadie trae cubrebocas, no hay sana distancia, ayer también en un punto de la noche a través de las redes sociales, y bueno, muchos aclaraban, recordemos que para entrar a estas premiaciones, todos los que van, tienen que estar vacunados, y bueno, pues ya saben, este tema del coronavirus, el cual también ya genera muchos encontros en las redes sociales, aquí el punto bueno, bueno, es que ya fue presencial esta ceremonia, muchos ganadores, ahí estamos viendo a la guapísima Kane Whistler, que también se llevó su premio como mejor actriz, bueno, pues ahí está, la gente disfrutó de esta premiación de los premios semi, vámonos a cambiar la información, y vamos ahora también con cosas internacionales, pero que tiene relación con nuestra ciudad, Selena Gómez, a quien estamos viendo justamente en pantalla, este fin de semana, a muchos sorprendió, muchos tal vez no lo sabían, muchos si lo sabíamos, que bueno, pues los orígenes de la familia de Selena Gómez están en la Sultana del Norte, o sea, en Monterrey, y justamente en la plataforma de YouTube estuvo haciendo algunas entrevistas, algunos especiales como parte del mes del orgullo hispano, bueno, pues con algunos latinos que obviamente tienen sus raíces hispanas, en este caso mexicanas, Selena Gómez hace esta cápsula, donde empieza a contar justamente cuando sus abuelos partieron de Monterrey, de su ciudad natal, para iniciar una nueva, pues vida, etapa en los Estados Unidos, y de ahí, bueno, fueron surgiendo cosas hasta que llegó Selena Gómez a este mundo, habla un poco de la historia de sus abuelos que llegaron de manera ilegal, su abuelo limpiaba casas, su abuelo era pues albañil en los Estados Unidos, y dice que obviamente siempre ha valorado y siempre ha estado muy metida en esta situación de los inmigrantes, ¿por qué? Porque viene justamente de una familia de inmigrantes originarios de la Sultana del Norte, y bueno, mucha gente se sorprendió, como le menciono, muchos ya sabíamos, ya se había dicho esto, incluso Selena Gómez ya hace algunos años tuvo una visita expresa que era Sultana del Norte, donde se pasó por el barro antiguo y se tomó algunas fotografías, pero bueno, pues ahí está, la verdad es que muchas personas se sorprendieron y les dio gusto que Selena Gómez recuerde sus orígenes en la ciudad de Monterrey. Y siguiendo con información internacional, vámonos con Cardi B, porque ella también estrenó un nuevo canal, un nuevo show a través también de sus plataformas digitales, donde bueno, hace diferentes pues actividades, una de ellas es cocinar, y en su primer capítulo tuvo invitados latinos como Andrés Uno, pero sobre todo como la señora Angélica María, ¿qué es lo que hace en este video? Bueno, pues cocinó un chile nogada y su primera invitada fue nada más y nada menos que Angélica María, quien estamos viendo justamente en pantalla, ahí llega Cardi B y con su pasita bien tapada por ese mandil que trae, mucha flor en la cabeza, y también este video también lo hizo justamente como parte del orgullo, del mes del orgullo hispano, bueno, hizo un platillo mexicano con la bandera de México ahí atrás, y con Angélica María, ahí la estamos viendo muy feliz, muy guapa, muy arreglada, recibiendo este chile nogada por parte de Cardi B, comieron todos juntos, disfrutaron de este platillo mexicano diciendo que estaba muy rico, dice Cardi B que era la primera vez que lo hacía, le daba miedo, claro, lo hizo prácticamente, nada más le puso la granada arriba, porque todo lo hicieron estos chefs que estuvieron ahí, decía Cardi, de repente a mí me da un poquito miedo estos platillos en los que mezclas dulce y salado, ahí le come y dice, guau, esto está buenísimo, y bueno, pues así justamente, ahí está bien, guau, esto está delicioso, ahí estuvieron sus primeros invitados, Angélica María, una de ellas, qué padre, ¿no? Esa mezcla, muchos decían, que hagan un dueto, un featuring, imagínense, Angélica María y Cardi B, pero bueno, ahí está justamente esta primera invitada de esta actriz, bueno, cantante, ¿verdad? Actriz, porque la están pensando para lo que es el remake de El Guardaespaldas, pero bueno, solamente hasta ahí, ahí estuvo este video de Cardi B. Vámonos ahora a más información y vamos a cerrar con Vicente Fernández Juno, quien este fin de semana, a él le encanta ser en vivos, la verdad es que le encanta mostrarse en público, platicar con los seguidores, pero eso sí, la gente siempre lo tupe bien y bonito, fíjese que este fin de semana hizo un en vivo, estuvimos viéndolo completamente en vivo, la verdad, nos tocó verlo al momento, y dice, oigan, este en vivo es solamente buena vibra, buenos comentarios, pues se quedó con el deseo porque de verdad es que lo atacan demasiado, y que ya se conectó el abuelito de Mariana, y que ya se conectó el papá de Mariana, y que dónde está tu nieta, y que dónde está tu hija, y luego de hecho le preguntaron en un primer video, oye, ¿qué es cierto que eres más grande que tu suegros, y él se ríe, no, mi suegros es un poquito más grande, bueno, se lo tupieron, de rato hice una conexión con Mariana, y Mariana estaba en Las Vegas, a dar un poquito tomadita, y también se lo tupieron porque Vicente Fernández Jr. le dijo veinte mil veces, amor te amo, amor te amo, amor te amo, ¿cuándo le contestó ya? Jamás, porque ella estaba ya más pendiente de los juegos, bueno, estaba comiendo, que la comida, que no sé qué, no lo dejaba hablar, y se lo acabaron y te pelas, solamente te quiere por tu dinero, y te quita el dinero, y si me quita el dinero, pues muy mi dinero, y ella con unas copitas de más, dijo, ya me tienen hasta la pip, toda la bola de pip, y no me importa lo que diga la pip, dijo, porque yo me mantengo sola, y yo vivo de lo que trabajo, pero bueno, creo que tenemos audio, si no me equivoco, parte de lo que le decían a Vicente Fernández Jr. Pura energía positiva, puros buenos comentarios, puros buenos deseos, bendiciones, que si soy de la edad de mi suegro, no, él es mayor que yo, no tendríamos que dar explicaciones a toda la gente que crece, imagina, o inventa, no ha terminado con Junior, están preguntando que si terminó Mariana conmigo, no, espero que el último día que me toque vivir en la tierra, sea a un lado de ella, están diciendo que si me saca dinero, que si gasta mi dinero, y hasta el último peso que pudiera tener, orgullosamente, yo digo que, este, pues es de Mariana, pura energía. Bueno, pues ahí dijo que si tiene mucho dinero, este puede ser también de Mariana, fue criticado porque dijo, yo sé que todos los que me critican es por envidia, porque todos los hombres quisieran ser yo con este tremendo mujerón, y claro que le ponían, ajá, quítate tu dinero y tu apellido, a ver si ese tremendo mujerón sigue estando contigo, así lo ponen en las redes sociales, pero bueno, situaciones que vive día a día, en los en vivos que hace, a través de sus plataformas digitales. La información de los espectáculos, como siempre lo dejamos, bien informado.